Y con cariño para todos los grandes amigos de la costa, la sierra, la selva peruana Y con mucho cariño para mi peru peruido Aco Ancayo Este es para ti Escúchalo Siéntalo Ahora señores Iniciando desde los años 90 El grupo San Isidro Homenaje a Milo Culcapani Martínez Oye Gilmar Culcapani Martínez Ago Castorcito Aco Ancayo Con mucho cariño Para todos los grandes amigos de la ciudad Castorcito Hube Crocas Flores Y el grupo San Isidro Para todos los grandes salidos de Tapa Cerro de Pasco Volviendo arriba Para todos los que sepan los que se van con el Tango Guantayo Guantayo Aco Vamos a ver el día de San Isidro En el grupo Grupo Canisimo Si 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 yo Si 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 no viva Para salir de la fila central, adiós Río Naciendo desde los años 90 Un saludo muy especial a todos los que están conectadísimos Vamos a compartir señoras y señores Vamos a compartir en esta espectacular noche el homenaje Homenaje musical a nuestros fundadores Milo Culcafani Martínez Irmán Culcafani Martínez Y el grupo San Silo desde Ando, Bocayo Para el Perú y el mundo de los señores Bienvenidos, bienvenidos a los amigos que van conectando a las redes sociales Para todos mis grandes hermanos, el signo peruano De arriba Bocayo A los amigos de Yago A la vía de Xanay Siempre con hermanos El bruto supo San Isidro Escúchalo Síndelo Vaya que bonito Cómo se siente Cómo se goza Para ti Perú Eso Y chale, chale Un salcito ropa Vamos a casar Este es su grupo Sacricidro Es otra cosa Y dónde está la rochita va a salir Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Ay qué bonito paparito Hoy con la bendición de Dios Siempre arribando Ándole a la posta La sierra Y la selva de Nubana Claro que sí Vaya el saludo especial Este merecido homenaje La noche de hoy Grupo San Isidro Desde Alco Guancayo Para el mundo entero Señores Y no más sentimiento Para todos mis grandes Amigos El baile Mandaro Alco Guancayo Este es su grupo Grupo San Isidro Y la Manoza Ría Con la sangre de mis venas Escribí tu nombre Con lágrimas de mis ojos Las cantinas fue llegando Fue muy fácil el quererte Imposible es olvidarte Porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere Porque olvidarte no fue el amor mío Cuántas noches pasamos juntos Vuelve amor Que te necesito Vuelve amor Que estoy solito Vuelve amor Que te necesito Vuelve amor Que estoy sufriendo ¿Y dónde está Nancy? ¿Y dónde está Nancy? ¿Ozoni? ¿Para ir a Ozoni? ¡Qué bonito! ¿Cuáles son las familias? ¡Líndale! ¡Arancichay! ¡Vaya qué bonito! Y la mano para arriba Para arriba Todo el mundo Por la mano para arriba Y aquí está tu grupo Grupo ¡Namí! ¡Sinidro! ¡Y otra cosa, papá! ¡Vamos, cantancinos! ¡Vamos, cantinos! ¡Vamos, cantinos! ¡Vamos, cantinos! ¡Con cariño! ¡Nubes, rucas! ¡Cínticos, hermanos! ¡Subiendo a la palestra! ¡Cuántos recuerdos inolvidables que nunca morirán! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Sinidro a Perú! ¡Y Sofí! ¡Darío, bocayo, canta, cierra de Pasco! ¡Cántalo! Con la sangre de mis venas Escribí tu nombre Con lágrimas de mis ojos Las cantinas por el barrio Fue muy fácil despederte Imposible es olvidarte Porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere ¡Vuelve, amor, que te necesito! ¡Vuelve, amor, que estoy solito! ¡Vuelve, amor, que te necesito! ¡Vuelve, amor, que estoy solito! ¡Vuelve, amor, que te necesito! ¡Vuelve, amor, que estoy solito! ¡Vuelve, amor, que te necesito! ¡Vuelve, amor, que estoy llorando! ¡Vuelve, amor, que estoy solito! ¡Ajá! ¡Oye, qué bonito! ¡Ok! ¡Y qué bonito, por supuesto! ¡Oye! ¡Vamos a oritar! ¡Viento pellapa! ¡Aguita! ¡Aguita de orgullo, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pastorcillito! ¡Sillo del! ¡Siempre aligante! ¡Judecillo Rufax! ¡Y turupo, turupo! ¡Sanisilo! ¡Y sus tres musas! ¡Oye, qué chévere! ¡Esto lo inicia! ¡A fin! ¡Vamos a conectarnos todos, todos, todos! ¡Los amigos de la selva central, de San Ramón, la pestecha, chavallos, zapatos, amigas, ricas, para ustedes! ¡Qué bonito! ¡A una, señores! ¡Aguita de orgullo, voy a tomar, voy a tomar! ¡Aguita de orgullo, para olvidarte, mujer! ¡Aguita de orgullo, voy a tomar, voy a tomar! ¡Aguita de orgullo, para olvidarte, mujer! Traiciones, que engaños, han hecho que te olviden, traiciones, que engaños, que obligaron a olvidarte, traiciones, que engaños, que engaños, que te olviden, traiciones, que engaños, cuando obligaron a olvidarte! Oye Catercino, ahorita ni lo ríos quisiera mejor Para olvidar ese hidrata que destrozó mi corazón Si o no venimos, Quinto lloró por amor Y él nos sufrió por amor Arriba, arriba, con los corazones de laberros Así Hernán Aguilar Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Agüita del olvido, para olvidarte en usted Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Agüita del olvido, para olvidarte en usted Traiciones Y engaños han hecho que te olviden, traiciones Y engaños que obligaron a olvidarte, traiciones Y engaños han hecho que te olviden, traiciones Y engaños que obligaron a olvidarte Agüita del olvido, para olvidarte en usted Agüita del olvido, para olvidarte en usted Que bonito vibra, que bonito vibra, que bonito, para nuestro amigo Robert Alvarado, que bonito, lo de la vida, lo dejamos, vamos adelante, lo dejamos, vamos a bailar, vamos a vivir, vamos a gozar, porque estamos con tu grupo, ya que hicimos, oye castorcito, un besito rojado, es otra cosa, vamos a cantarlo todos. ¿Tú pensaste que iba a llorar por tu amor? Tengo mi orgullo y no lo haré, toda la vida mentías tú, sin sentir nada por mi amor. ¿Tú pensaste que iba a llorar por tu amor? Tengo mi orgullo y no lo haré, toda la vida mentías tú, sin sentir nada por mi amor. Adiós mi amor, buscaré otro querer, pero no lloraré, por ti te alude. Adiós mi amor, buscaré otro querer, pero no lloraré, por ti te alude. Que bonito, y con la bendición del señor, buencito rojado, y el castorcito, brumbo, brumbo, satisimo, así, sí, 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 sí. Pensaste que iba a llorar por tu amor, tengo mi orgullo y no lo haré, toda la vida mentías tú, sin sentir nada por mi amor. ¿Tú pensaste que iba a llorar por tu amor? Pensaste que iba a llorar por tu amor, tengo mi orgullo y no lo haré, toda la vida mentías tú, sin sentir nada por mi amor. Adiós mi amor, buscaré otro querer, pero no lloraré, por ti te alude. Adiós mi amor, buscaré otro querer, pero no lloraré, por ti te alude. Adiós mi amor, buscaré otro morally, bueno lloraré y eso, muy unificado. Adiós mi amor, cuanto yo importa. No quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Forasterito soy, desde lejos tengo Perdido camino, con mi alborquita voy No tengo a nadie que mamar Forasterito soy, no tengo a nadie que querer Forasterito soy La gente me mira, burlándose de mi La gente me mira, viviéndose de mi No tengo a nadie que mamar Forasterito soy, no tengo a nadie que querer Forasterito soy Para mi primo Hugo Mamani Sandoval Los calaboninos, en los tabas chevres Eres una mujer bien orgullosa Que le haces unir a tu propio corazón Eres una mujer bien orgullosa Que le haces llorar a tu propio corazón Nunca encontrarás la felicidad Si no dejas de ser orgullosa que siempre Nunca encontrarás la felicidad Si no dejas de ser orgullosa que siempre Eres una mujer bien orgullosa Que le haces sufrir a tu propio corazón Así Porque tienes corazón de piedra malvada Eres una mujer bien orgullosa Que le haces sufrir a tu propio corazón Eres una mujer bien orgullosa Que le haces llorar a tu propio corazón Nunca encontrarás la felicidad Si no dejas de ser orgullosa que siempre Tú te encontrarás la felicidad Si no dejas de ser orgullosa que siempre Oye, qué bonito para todos los grandes amigos Algo, buen gallo Este es tu grupo, grupo ¡Selicidro! Es otra cosa Para toda la familia linda A la marcha ahí Algo, bonito ¡Selicidro! ¡Juguesito Rucás! Vamos adelante Tú mira para atrás ¡Juguesito Pizarro! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, qué bonito! ¡Rico! ¡Selicidro! ¡Aco! ¡Guau! ¡Gallo! ¡Siga, rinpa el sabor! ¡Sigue la agredancia! ¡Gastordito! ¡Tuber Rojas! ¡Salud! ¡Y tu grupo, grupo! ¡Sanicidro! ¡Es otra cosa! ¡Rabel Paulino Cuba! ¡Con mucho cariño! Si te fuiste de mi lado, será que tienes otro amor No quiero quedarte sufriendo, después que te arrepientas Yo te di todo mi amor, como a nadie yo te tegué Ya no vuelvas a buscarme, porque te olvidé y cantar Deseado para todo el Perú, señoras y señores Vamos a compartir la transmisión, comparto, comparto Industrias, textiles, agotex, oye, Bernarda Aguilar Apache Jigs, Violeta Aguilar Marcando la diferencia Si te fuiste de mi lado, será que tienes otro amor Ya no vuelvas a buscarme, porque te olvidé y cantar Yo te di todo mi amor, como a nadie yo te tegué Ya no vuelvas a buscarme, porque te olvidé y cantar Así, sí, sí, sí El Vida de Sanay, Ajojocaño, Cerro de Masco, los amigos de La Orolla, qué bonito, qué bonito, los amigos de Las Velas Entradas, Ramonso, Versión, Chaballo, Zaparta, Vivarrita, qué bonito para todos los libertadores, los amigos de La Purida, Andabailas Cusco, Aleñipa Uno Hay mucho Te quiero mucho Este es el grupo San Isidro Que bonito Que bonito Para todos los grandes amigos Para Estados Unidos Para Chiquito, para Antauro, para San Para Chiquito, para el más chulo, bonito Para el más chulo, bonito, papá Cooperativa Andabaila, Santarita Ya se viene, ya te pasa Amicito, lo máximo Gracias por el saludo Seguimos, seguimos Lo más éxito para la gente Día Salvador, esa es mi ratita Día Salvador, Día Saraje Lo sabía de la historia Quisiera olvidarte Pero no puedo, mi amor Aunque mal me pagaste Siempre que llevo en mi ser Tus caricias, tus besos Nunca lo podré hallar Porque fuiste para mí Mi primer y único amor Yo sé que mañana te veo un día Y mi corazón volverá a sonreír Yo sé que mañana te veo un día Y mi corazón volverá a sonreír Para María Luz Cupe Por Estados Unidos Los United Contarillo Seguimos, seguimos Roger Martínez El Chino Yufra Paco Huancayo Los amigos de Villa ¿Dónde está la familia Conor? Por jurídos De la familia Señores Para Cecilia Erika Para Elie Conor Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Nunca lo podré hallar Porque fuiste para mí Mi primer y único amor Yo sé que mañana te veo un día Y mi corazón volverá Y mi corazón volverá a sonreír Yo sé que mañana te veo un día Y mi corazón volverá a sonreír Seguimos, seguimos Los amigos de Ajo Montaño Oye Nancy Seguimos de los soles Toda la vida Toda la familia Y la familia Tanto lo mismo de los solleros Vamos 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 chocolate Salicimos Salicimos Haz un cariño Con mucho cariño Oye Néstor Cumbertito Rojas Y tu grupo Grupo Salicimos Violeta Guilán Pero que brindos Papá Con mucho cariño Con mucho cariño Convencido estoy Que tú me quieres a mí Que tuve una decisión Llevarte hasta el altar Que felicidad Que felicidad Siente mi corazón Que la felicidad Siente mi corazón Que enseñó Nuestro amor Nuestro amor Para desinformar Nuestra dulce hogar Y gozón Y gozón Con mucho cariño Con mucho cariño Y gozón Después de tanto luchar Con mucho cariño Curaremos Curaremos al Señor Nuestro grande amor Para desinformar Nuestro único hogar Curaremos al Señor Nuestro grande amor Para desinformar Para desinformar Nuestro único hogar